Escuchame, Carla, veo una ofensa No sé, a mí no me ofende ser torta, a mí me encanta ser torta ¿Qué soy? ¿Qué soy? Guay Guay ¿Cuál soy yo? En el trío Discutiendo la sexualidad de Andes Sí, me... ¿Qué te gusta más? Un beso que te dé... la Carlita o un beso que te dé yo No sé, estoy confundida Ambos, ambos tenés que decir No, tenés que decidirte Si vos te decidís por la Carlita que un beso es más lindo que el de la Carlita Yo me abro, todo bien, sigo bailando así, a microansi Dime, es su respeto No sé O me río de vos toda la vida o no me río Me gustan los dos, ¿qué hago? Sí, sos vi No queda otro Soy vi Vamos a bailar, chicos Vamos a bailar, microansi Viste, sos hetero Que no quiero que se vayan Pero vos tampoco, Carlita No, yo soy hetero No, Simo Carlita No, Simo Carlita Como... Gash A metal El mío tiene tanto gusto a metal Bueno, ya